Cerveza va a un corrido viejón, con mucho gusto para toda la gente que está pisteando Aquí la autoría del Grupo Descendencia, con mucho gusto para todos ustedes ¿Qué es lo que dice? Un saludo para cocheras A Corrión y a Bajosel, quiero cantar el corrido, lo compuse de hace tiempo Para cantarse en vivo, se enloquece una persona, por todos muy conocidos La mano lleva por dos, lo que es frío del apellido Gracias a lo que trabaja, lo que tiene merecido Y lo humilde y lo sencillo Se le distingue al amigo Admiración y respeto, lo que siento por el espadro Que gracias a sus consejos, he salido adelante Saben que lo quiero mucho Y nunca voy a apoyarle Que familia es lo primero, que trabajo es para después Mis hijos miran tesoro Y él se los hace saber Lo que supo a mi familia Y él trata de complacer En el corazón yo llevo A ese rancho de las mil más Y el pueblo de Costa Rica Con deseo radical Se pasea muy tranquilo Con amigos y familia Ya me voy, ya me despido Pero adiós, yo no les digo El que quiera me avistar Saben que cuenta conmigo Me hará decido con la vida Con todo lo que he vivido 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 Gracias por ver el video.